No es posible establecer el sexo debido a que presenta 100% de carbonización, el cuerpo se está reducido únicamente a 60 centímetros, presenta parcialmente el cráneo, no está completo el cráneo. Va a ser difícil la identificación de este cuerpo si no es por este medio debido a que por genética pues también los huesos sufrieron un daño, el cual va a ser difícil la identificación por un medio de genética. Estamos coordinados con servicios periciales de la Procuraduría para ver si existiera algún otro método o ver la variante que podíamos utilizar para establecer la identidad.